Porque no se trata de aprobar o no aprobar, se trata de saber exactamente qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y si en determinado momento los fondos se dan, entonces también un mecanismo de fiscalización. Un proceso transparente y detallado de cómo serán utilizados los fondos es lo que pide el presidente interino del COENA para que el partido Tricolor dé sus votos a favor de los 91 millones de dólares que ha solicitado el Ejecutivo para la segunda fase del plan Control Territorial. Si el gobierno es así de transparente yo creo que eso puede ser algo muy positivo no solo para el gobierno sino que para el país, pero si el gobierno simplemente lo que quiere es una aprobación, un cheque en blanco y después no rendir cuentas de nada, eso no sería lo más aceptable para nosotros. El máximo representante del partido Arena también se refirió al reclutamiento voluntario de civiles y soldados a las filas de la Fuerza Armada, que ayer el presidente de la República mediante un tuit solicitó que el número sea elevado a 3.000 para ser involucrados en los planes de seguridad. Dentro de todo esto lo que se busca es darle seguridad a la gente y es porque precisamente no solo para que se sientan la tranquilidad en su hogar sino que porque el país lo necesita. Si no hay seguridad no va a haber crecimiento económico y eso significa que no va a haber más empleo con una población que está creciendo y hay más gente joven entrando al mercado laboral. Entonces el tema de seguridad en este momento es prioritario pero también tenemos que estar más o menos, dijéramos que de relativo acuerdo en cómo se van a hacer las cosas para que nosotros apoyemos y que el gobierno se deje ayudar. Por otra parte, en cuanto al proceso interno para la elección del nuevo presidente del COENA, aseguró que por el momento no ha existido algún inconveniente. La otra semana se va a cerrar el periodo de inscripción. Yo he escuchado que posiblemente vienen dos, tal vez tres planillas más, pero son rumores y yo no puedo comentar sus rumores. ¿Quiénes podrían ser? Tampoco puedo estar hablando de nombres porque soy ahorita el presidente del partido y se puede interpretar mal. La Comisión Electoral Nacional, liderada por Ricardo Martínez, es la encargada de este proceso interno. Hasta el momento, únicamente, Gerardo Aguad ha presentado su inscripción formal para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 25 de agosto. Para El Noticiero, Isabel Ramos.